hola a todos amigos nos encontramos con los roland de la ceiba que bueno traemos buenísimas noticias para todos ustedes pues que les parece si mejor son ellos que se presentan cada uno para que les cuente por los vocalistas que están actualmente pero ahora muchas gracias por entrevista a presión a mi gente linda que estamos acá de honduras y estados unidos que vamos de rumbo a estados unidos en una gira ya tiempo de no dejar como siete años pero vamos del 13 del próximo mes allá tenemos varios compromisos que compartir hola qué tal cómo están gracias por la entrevista mi amor mi nombre es claribel ruso orgullosamente vocalista de los roland de la ceiba sonaguera colón feliz y contenta de formar parte de esta gran agrupación claro que sí mi gente linda nelson ríos para ustedes muchachos invitándolos desde ya claro y porque hay que invitar a la gente de eeuu vamos para allá nos vamos el 13 si dios nos presta licencia muchachos si dios nos presta licencia ya visas aprobadas ya todo está al día muchachos vamos a hacerlo por eso hola mi gente soy yo robert leyva de robatán punta horda nuevo integrante de los roland y espero que yo tenga un mejor apoyo de ustedes y muchas gracias yo soy roland y tú roland para el mundo muchas gracias